Vamos campeones, vamos. ¡Un, dos, un, dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Eso! ¡Eso! Vamos a ponerse, a ponerse. Es a uno por Dani. Vamos, la platita, la platita. Muy bien, chicas. Muy bien, muy bien. Muy bien, me gusta esto. Me gusta. Me gusta mucha plata. Bueno, gente. ¡Chapot! ¡Chapot! No... Ahí está Splinter y todas las tortugas ninjas. Mejor, así lo van a caer. ¿Lo van a matar? ¡No, no, no! ¡Ah, viniste! Pensé que te ibas a arrugar. Pensaste mal. ¡Se me agrandó el pichón del suelo! ¿Quieres pelear? Mirá que todavía te puedo perdonar. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? ¿Vos estás loco? Estás loco por discapacitada. Te van a matar. No, vos me dijiste que me te haga confianza. Sí, Fede, pero cae en la realidad. Te lo pido, por favor. Mirá lo que es. ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo, Koki. Tranquilo. Con esta, te doy un knockout. Música